Después de haber hablado de la llegada de la población afro a nuestro continente y a Colombia, vamos a hablar de los territorios afrocolombianos. Esta información la encontramos en la páginas 120 y 121. Y es un tema de sociales. ¿A quiénes se les conoce o se les llama afrocolombianos? A las personas que son nacidas en Colombia, pero que sus descendientes fueron traídos de África. Es decir, que antepasados fueron esclavos africanos que fueron traídos a Colombia y estas personas tuvieron hijos y después los otros también tuvieron hijos y tienen esos orígenes africanos. Las comunidades afrocolombianas, las raizales y las palenqueras ascienden a algo más de 11 millones de personas, de las cuales muchas se encuentran en grandes ciudades como Cali, Cartagena, Medellín y Bogotá. Son ciudades muy importantes en las cuales hay diferentes lugares educativos, universidades, o hay bastantes zonas industriales a las cuales llega población de diferentes lugares del país y dentro de ese grupo de personas que llegan a estas ciudades a estudiar o a trabajar llega un gran número de población afro, raizal o palenquera. Vamos a ver qué son raizales. Los raizales son personas afro que son nacidas en San Andrés y Providencia. Así se hacen llamar las comunidades afro que viven y que nacieron en San Andrés. Ellos tienen un idioma propio, tienen un lenguaje distinto a nuestro español. Ellos hablan un criollo sanandresano y también tienen aspectos de su cultura que son muy distintas a nuestras costumbres y estas costumbres son muy arraigadas de sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Es una mezcla de estas culturas y a ellos les llamamos raizales. Cuando hablamos de palenquera son personas afro, nacidas en San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar. Recordemos que en el momento que hablamos de que los esclavos africanos empezaron a escaparse del dominio español, se empezaron a esconder en zonas de bastante vegetación y empezaron a construir aldeas para vivir. Estos lugares se llamaron palenques. Y en Colombia, el palenque más importante fue San Basilio de Palenque que queda en el departamento de Bolívar. A las personas que son originarias de este sector de Colombia se les llaman palenqueras. Ahora vamos a hablar de los sitios de Colombia donde hay mayor cantidad de población afro. En la costa caribe, en el litoral pacífico, chocó, la zona minera de Antioquia, Magdalena Medio, Valle del Cauca, el Urabá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Orinoquía y el Eje Cafetero. Vamos a ver estos mapas que nos ubican en estos lugares. Recordemos que la costa caribe de Colombia queda al norte de nuestro país conformado por estos departamentos Guajira, Magdalena, César Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Este sería uno de los lugares de nuestro país con mayor población afro. También el litoral pacífico, es decir, estos lugares que quedan cerca al océano pacífico, entre esos el departamento del Chocó. Recordemos que cerca al océano pacífico también está el departamento aquí en este caso del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esos son lugares donde hay bastante población afro en nuestro país actualmente. También lo que llamamos la región del Magdalena Medio. Ya mencionamos Bolívar y César dentro de la costa, pero Santander y Antioquia también son departamentos que cuentan con bastante población afro. Este es el mapa del departamento de Antioquia. Y en Antioquia está el Urabá, que ya lo había mencionado anteriormente. Y también hay una zona minera muy característica de Antioquia. Allí también hay bastante presencia de población afro. San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hay raizales, como ya lo han mencionado. En la región de la Orinoquía también. Y el eje cafetero. Recordemos que el eje cafetero está conformado por tres departamentos. Los Caldas, Pizaralda y Quindío. Estos departamentos son de la región andina. Y también hay bastante presencia de población afro. A partir de la Constitución de 1991. Recordemos la Constitución, que están todas las normas de nuestro país. Allí se hizo un reconocimiento legal a los afrocolombianos sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente en el campo. Estos territorios que por muchos años han sido habitados por comunidades afro en las zonas rurales, se les conocen como tierras de las comunidades negras. Y gracias a esta Constitución política, se les dio derecho a la propiedad colectiva a estas comunidades. Colectiva quiere decir que es de la comunidad. Y ellos tienen derecho de vivir en estas zonas para seguir ocupándolas, seguir trabajando en diferentes actividades agrícolas que por muchos años han realizado sus antepasados. Estos lugares deben haber sido ocupados para vivir y trabajar por muchos años de manera colectiva por la comunidad, comunidades afro, desarrollando prácticas tradicionales como la caza, la pesca, la extracción forestal, producción de actividades agrícolas y mineras. Para que se reconozca un territorio como un lugar de comunidades negras o una tierra de comunidades negras, esta población debe haber vivido allí muchísimos años, así fueran sus antepasados, y realizar las actividades que ya les mencioné para que pertenezca o para que siga perteneciendo este territorio afro a sus familiares y a sus descendientes. Este es un esquema complementario que lo encuentran en el módulo. Esto, comunidades afrocolombianas, corresponde a aquellos descendientes de personas traídas de África que fueron traídos de África como esclavos en el periodo colonial o en el periodo de la conquista. Pero recordemos que estas personas que conocemos como afrocolombianas nacieron en nuestro país y tienen esa herencia africana de sus antepasados. ¿Dónde se ubican las comunidades afrocolombianas? En toda Colombia. En toda Colombia hay, solo que hay poblaciones o hay sectores, regiones donde hay mayor presencia. Hay muchos en las ciudades, trabajando, estudiando, y en el campo se encuentran las minorías y en el campo hay territorios de las comunidades afro que la ley reconoció como una propiedad colectiva. Es decir, que esos territorios le pertenecen a toda la comunidad afro que quiera trabajar en actividades agrícolas, de pesca, de actividades forestales. Y las comunidades afro también tienen una historia que nos cuenta cuál es la cultura y las tradiciones de estas comunidades. Cultura y tradiciones que fueron heredadas de sus antepasados africanos, pero también que se mezclaron con tradiciones y con costumbres de los habitantes que ya estaban en América, de los indígenas, y también de la cultura europea y la cultura española. Y esta mezcla de costumbres, de tradiciones, forman la riqueza cultural de nuestro país. Este es un mapa que ilustra los lugares de Colombia donde hay mayor presencia de población afro. Toda la parte de la costa está este lugar que es San Andrés y Providencia, que ustedes saben que está habitado por Raizales, alguna zona de Antioquia, este sector que es la región pacífica de nuestro país, que son los lugares donde mayor afrocolombianos hay, aunque este puntito nos indica que hay presencia de afrocolombianos en toda Colombia, solo que en menores cantidades en estas, en esta zona o en estas regiones. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.